La caída de la dictadura de los Somoza inició la democratización del país. Este proceso coincidió con otros similares por toda la región que marcaron la década de los 80 y el principio de los 90. En este periodo se derrumbaron los sangrientos regímenes en Argentina, Paraguay, Haití, Chile, entre otros países. Nuestro presentador virtual, Alexander, está aquí con un repaso de aquellos hechos que cambiaron la imagen del continente. También se convocaron elecciones y convocaron elecciones. Pese a ciertas limitaciones que dejaron fuera a varios candidatos, se realizaron los comicios y en 1979 asumió el cargo el nuevo presidente, a la vez que la Carta Magna entraba en vigor. Un proceso similar culminó en Perú un año más tarde, propulsado por protestas masivas y paros nacionales en medio de una profunda crisis económica. También en 1980, en Uruguay, el gobierno militar celebra un referéndum sobre una reforma constitucional que pretendía de cierta manera legitimar la dictadura. Para su sorpresa, fue rechazado por un 57% de los votantes. Esto abrió el camino para las elecciones de 1984. En Honduras, el gobierno militar convocó una asamblea constituyente en 1980. Las elecciones generales se celebraron al año siguiente y la nueva Carta Magna, aunque no sometida a ratificación popular, entró en vigor en 1982. Ese mismo año, Bolivia pasaba a la democracia tras una larga etapa de turbulencia política, marcada por varios gobiernos, en su mayoría militares, golpes y contragolpes, todo en el contexto de una economía muy deteriorada y una crisis de deuda externa. La transición argentina, por su parte, fue fruto del colapso del régimen dictatorial, condicionado por la crisis económica y social y la derrota en la Guerra de las Malvinas. Las elecciones presidenciales de 1983 pusieron fin a más de siete años de gobiernos militares represivos. En 1985, el modelo democrático se establece en Brasil con la toma de posesión de un presidente civil tras unas elecciones indirectas. El hecho cerraba un largo capítulo de 21 años de gobiernos militares y fue fruto de un proceso de una paulatina apertura política. Tres años después, el país aprobaría también una nueva constitución. En 1986, en Guatemala, entraba en vigor la nueva constitución, a la vez que tomaba posesión el presidente electo. Estos cambios llegaron tras otro golpe de Estado militar, pero con el objetivo declarado de una transición. Ese mismo año, llegó a su fin la dictadura de padre e hijo de Ubalié en Haití, vigente desde 1957. No obstante, para el país, esto no significó el final de los golpes de Estado ni de las intromisiones estadounidenses. En Paraguay, en 1989, acabó por un golpe de Estado la dictadura más larga de la región. Casi 35 años de gobierno de Alfredo Stroessner. Se convocaron elecciones generales y para 1992 fue elaborada y entró en vigor la nueva constitución. Finalmente, la década cerró con la caída de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En 1988, los chilenos rechazaron en un plebiscito su permanencia en el poder por otros ocho años. Como consecuencia, se celebraron elecciones y en 1990, el presidente electo asumió el poder. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!